Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Esta semana les vengo a proponer, les voy a explicar algo rápido. Lo único que tenemos que hacer es bailar y seguir el ritmo con el instrumento. ¿Se acuerdan qué hicimos? Bueno, hoy vamos a jugar a seguir el ritmo y a bailar la canción que hicimos primero. ¿Se acuerdan la de La Luna está tapada? Sí. Bueno, esa canción vamos a cantar y vamos a jugar. También vamos a invitar a la familia, ¿sí? Que nos acompañen con cualquier cosa, cualquier cosa que se le ocurra. A mí, por ejemplo, se me ocurrieron correr un par de cucharas, así que vamos a acompañar también la canción y vamos a jugar con los chicos. Desde acá les mando un beso grandote y espero que la pasen muy, muy, muy lindo y a jugar con la canción. La luna está tapada, no la puedo ver, la luna está tapada, porque va a llover. Agua, 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 pronto va a caer, con mis dos manitos la recibiré. Agua, 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 pronto va a caer, con mis dos piecitos yo los mojaré. La luna se ha dormido, la despertaré, haciéndole cosquillas en puntas de pie. La despertaré, la despertaré, la despertaré, haciéndole cosquillas en puntas de pie. Así también las familias podemos acompañarnos con cualquier cosa, por ejemplo, un par de cucharas. Un saludo grande, nos vemos.